A ver, era una visita esperada, el otro día vino una amiga, me estuvo contando, me estuvo motivando para participar, es charla, es cursa, ahora le vamos a preguntar bien a él. El licenciado Juan Manuel Sveir, ¿Sveir se dice así? Perfecto, es la única persona que lo nombra bien. Bien, bienvenido a Corrientes, recién llegadito a Corrientes, y te traen a la tele y de acá al taller, es un taller. Contame un poquito, vamos a refrescarle a la gente, ¿qué es reeducación corporal? Bueno, la reeducación corporal funcional es un método que nace principalmente de la kinesiología. Hoy en día, todas las cosas van evolucionando, así como las tecnologías, los aparatos celulares, la medicina también lo está haciendo, y actualmente estamos buscando insertar al ser humano, al paciente, dentro de un esquema en donde pueda encontrarle un sentido a esos síntomas que tiene. Ajá, por ejemplo, tirame un ejemplo, como para que en casa lo entendamos un poquito mejor. Claro, cualquier persona que tiene una patología corporal, como por ejemplo una escoliosis, Ajá, que es la más común, ¿no? Que es una, claro, a lo mejor no sea la más común, pero sí es con la que más trabajamos. Exacto. Esa persona tiene, padece esos síntomas o esa escoliosis, y lamentablemente dentro de los sistemas que habitualmente se le dan al paciente, el paciente es un objeto de estudio dentro de un análisis y su cuerpo deja de pertenecerle y pasa a pertenecerle a un sistema médico. Bien. Entonces, la kinesiología lo que busca es ayudar al paciente, y en la evolución que ha tenido la kinesiología, lo que busca la reeducación corporal funcional es ir ayudando a que el paciente pueda hacerse cargo, que también pueda ser responsable, que se comprometa y que además pueda encontrarle un sentido que trascienda, porque la persona sufre eso que le está pasando. Es muy nuevo esto, es muy nuevo para nosotros, porque es algo que se viene ya realizando desde hace un tiempo. Claro, esto ya tiene 30 años, pero... Para nosotros es novedoso. Claro, pero en realidad a nivel de lo que es la medicina es novedoso. Los egipcios curaban por medio de los dioses, por ejemplo. Entonces, esto es algo que se va aglutinando y el método sí se circunscribe de forma novedosa. Bien, contame lo del taller. ¿Cómo va a ser el taller? ¿Es netamente para profesionales? Este taller sí, es para kinesiólogos. Kinesiólogos va a ser ahora a las 9 de la mañana en el hotel. Bastante extensivo, ahí estamos viendo el afiche. De 9 a 18.30. De 9 a 18.30. Hay que trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo. Y va a ser muy vivencial aparte. Ajá. Reeducación corporal funcional. Además de los kinesiólogos, ¿quiénes pueden participar? Participar de este taller solamente kinesiólogos. ¿Para qué les va a servir? ¿Con qué herramientas van a salir ellos hoy de este taller? Van a tomar un nuevo enfoque, que es el nuevo paradigma de la kinesiología. Y van a poder vivenciar en su cuerpo cómo están, para que puedan evidenciar cuánto pueden mejorar también. Porque obviamente nosotros los kinesiólogos nos sirve mucho poder contagiar desde la propia experiencia. Ah, muy bien. Bien. ¿Esto se estudia, por ejemplo? Claro. Estamos preparando para eso los talleres, para que la gente después pueda acceder a la formación de posgrado, que dura tres años. Tres años. O sea, no es así nomás. Es algo que dura su preparación. Tal cual. ¿Cómo viene funcionando en Argentina hasta ahora esto? Bueno, principalmente en Rosario está ya desarrollándose la formación de posgrado. Somos siete los que estamos en Argentina, de distintas partes, de distintas provincias. Y ahora estamos, como hay argentinos, trabajando con el método, estamos difundiéndolo para que Argentina sea una de las dos sedes principales del mundo. Ajá. Y aquí en Corrientes, ¿qué respuesta has encontrado? Digo, por lo menos ya es importante. Maravillosa. O sea, tenemos 23 personas inscriptas. Es bastante. Es lo que más se ha visto hasta ahora en Argentina. En Argentina. Sí, sí. Y qué bueno. ¿Y esto se va a seguir realizando, este tipo de talleres? Así es. ¿Y en una segunda parte después? El taller no tiene una segunda parte, sí se va a volver a hacer porque la gente por ahí todavía no lo conoce. Entonces, por eso utilizamos y agradecemos este medio, porque es lo que vamos a querer hacer, dar la formación aquí. Bien. En cuanto a los pacientes, ¿qué respuestas han obtenido así alguna que me puedas contar? Tenemos muchos testimonios en la página oficial de Reducación Corporal Funcional, en donde la gente entiende para qué tiene un síntoma y eso le trasciende en la vida. Ajá. Es como mucho mental también, ¿no? Y espiritual. Espiritual. Contame esa parte. Me interesa. ¿Por qué espiritual? Porque las personas venimos al mundo con una misión. Ajá. ¿Sí? Mi misión es ayudar a las personas desde sus dolores, por ejemplo. Otra persona, como vos, tenés la misión de poder comunicar a las demás personas. Y esa misión la fuiste gestando poco a poco de manera inconsciente. Uno no puede trazar perfectamente el camino que hizo para llegar a hoy. El cuerpo también está para eso. Bien. ¿Hay mezclas de otras ciencias en esto? Lo que se busca es un enfoque que tenga que ver con la ley de armonía universal. Todo lo que tenga que ver con la ley de armonía universal, que es como se ha creado el mundo, la evolución de las especies, tanto a nivel científico como no. Son cosas que ayudan a la persona porque es lo que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos ese saber universal porque somos biología. Bien. ¿Y la energía cuánto juega en esto? Muchísimo también. Tal cual. Muchísimo también. Vamos a explicar en el taller que uno lo puede llamar desde los chakras del Reiki, pero también lo puede llamar desde el ciclo de Krebs, que es la forma en la que funciona el sistema celular para poder consumir oxígeno y producir energía en ATP. Entonces la energía se conoce bien a nivel científico y se conoce también a nivel, digamos, un poco metafísico o cuántico. Es todo energía. ¿El tema de relajación, yoga y todo eso que está de moda juega en algún rol aquí? Claro. Nosotros lo que hacemos es buscar que la persona pueda relajarse a partir de una tensión mecánica. Ah, bien. Por ahí arranca. Claro, porque la tensión mecánica, la puesta en posturas de tensión, hace entrar a la persona en conflicto. ¿Esto se va a implementar en corrientes? Te digo, porque hay gente que se debe estar preguntando. Clelia Costaguta, la licenciada, que vino hace un par de semanas, ella está trabajando con el método y muy cerquita también está Norma Morel, que también es licenciada en kinesiología y trabaja en Formosa. Bien, las tenemos que traer urgentes de nuevo acá para que nos cuenten todo cómo va a ser en corrientes. Yo sé que te tenés que ir a dar el curso. Te quedan cinco minutos. Bueno, pero queda cerca. Agradezco mucho tu visita, que tengas una linda estadía en corrientes. Muchísimas gracias. Que el taller sea con mucho éxito y que el próximo taller, no importa la provincia, que sea el doble de 23, porque la verdad que es algo novedoso y que hace bien. Y todo lo que hace bien tiene que crecer. Sé que es así. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Y muy explicativa además. Muchas gracias.